¡Guerrero, dragón! ¡Ah, qué hueva! Digo, ¡guerrero, huevón! Necesita tener un sucesor ¡Guerrero, dragón! Güey, ¿pa' qué? ¿Pa' qué un sucesor? Necesita, innecesario Comida tira ¡Saca al sucesor! Ya, 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 a ver, a ver tú, ya ahí está el sucesor ¡Pero no mames! ¡Te va a traicionar! ¡Viejo podongo! Mira, pues el dragón es en realidad Una víbora larga, con patas Esta es traicionera como víbora Y tiene patas, ya a fin Póngame diez, profe ¡Qué sabio eres, Kung Fu Panda! ¿Pero es hombre o mujer? Nada, nada, ni preguntes, güey Puros pedos y preguntas Dile sucesores ¡Guerrero, huevón! Guerrero práctico Entonces, ya, ¿y sucesor? Ya me voy a tragar, bye ¡Pero llegó la camaleona! ¡Nomás mamona! Esta no entiendo por qué siempre llegan pinches sociópatas a cagar la sociedad ¡Nomás por su ego! ¿Qué quiere la camaleona? Todo el poder, todo ¿No le bastan unos terrenillos ahí chidos? ¡No! ¡Todo! ¡Todo! Que lo haga el sucesor, digo, sucesore Ya, ya lo nombré, fin Ahora sí, este po Se les larga a hacer popó ¡Kunfu, pandosho! Huele bien recio a pan Porque come mucho pan ¡Yummy, yummy! ¡Bingamon! ¡Huevón! ¡Huevón!